jajajajajajaja que opinas de que sean sexzi eliminados no me gusta como es el formato actual si no sales de grupos pa que quieres tener en la playoff son un culo de juegos en los formatos antiguos tu tenias menos partidas para jugar en el torneo les voy a mostrar como es el formato El formato es así Ahora, son tres partidas, pero juegas contra todos estos Son un culo de juegos Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 juegos, veo 2 En total juegas 16 partidas En el pasado, ¿cuántas partidas jugabas? A ver, la primera DPC DPC del 2018, ya Vamos a buscar Una mayor, jugabas 2 VO3, jugabas 3 VO3 Y estaba fuera del torneo O sea, o no, solo juegas 2 Pero acá, ¿qué último? 3 VO3, son menos partidas Acá son dos grupitos, este es minor, creo Los grupos son distintos, son muy chiquitos los grupos No me gustan, yo prefiero como son actualmente No sé cómo, pero es que yo nunca he estado en estos torneos tampoco Así que no puedo hablar mucho Tal vez Héctor, claro que se ha jugado en este formato Él podría opinar mejor Pero a mí me gusta como viewer y como player Me gusta más el formato actual